Cada vez es más el respeto a los migrantes en Estados Unidos, a nuestros paisanos. Y cuidamos de que no haya maltrato, de que no haya discriminación. Y ya lo he dicho aquí y lo repito, no vamos a permitir que ningún candidato, ningún partido con propósitos electoreros en Estados Unidos utilice como piñata a los mexicanos, a nuestros paisanos y a los migrantes en general. Ya se terminó ese tiempo de que se guardaba silencio. Porque hay grupos muy racistas que utilizaban la xenofobia, el odio a extranjeros para obtener votos. Eso lo hemos estado combatiendo y lo vamos a seguir combatiendo. Eso es lo fundamental. Y que se regularice su situación migratoria.